M.V. Producciones presenta Hoy soy tu amigo, el del primer piso Quisiera contigo, hablar un poquito Me gusta tu estilo, y tu pelo de risos Pero tengo entendido, de que solo somos amigos Y de repente, me arroba a pensar Que salir contigo, no es lo normal Quiero algo contigo, no sé que será Conmigo con derecho, con derecho Tocarte sería mi deseo Conmigo con derecho, con derecho Estar contigo por un momento Conmigo con derecho, con derecho Besarte es todo lo que yo quiero Conmigo con derecho, con derecho Te juro estás en mis pensamientos X-Best Yo salgo contigo, vamos a la disco Bailar pegadito, es mi objetivo Un piso escondido, tú me sigues a ese ritmo Esto queda escondido, porque solo somos amigos Y de repente, me pongo a pensar Que salir contigo, no es lo normal Quiero algo contigo, no sé que será Conmigo con derecho, con derecho Tocarte sería mi deseo Conmigo con derecho, con derecho Estar contigo por un momento Conmigo con derecho, con derecho Besarte es todo lo que yo quiero Conmigo con derecho, con derecho Te juro estás en mis pensamientos Te juro estás en mis pensamientos Oh, 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 oh Conmigo con derecho, con derecho Tocarte sería mi deseo Conmigo con derecho, con derecho Te juro estás en mis pensamientos Conmigo con derecho